Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Supongo, si no es mucho suponer, que todos sabéis lo que es el karma. Podría definirse como una fuerza universal que se encarga de devolver a las personas aquellas cosas que le dan al mundo. A grandes rasgos, en términos generales. Una definición amplia. Esto quiere decir básicamente que si una persona hace cosas buenas, recibirá cosas buenas a cambio. Que si una persona hace cosas malas, recibirá cosas malas a cambio. Muy básico esto de el karma. Pues bien, permitidme que ahora haga un pequeño paréntesis. Un poco más grande el paréntesis. Ahí. Ahora permitidme que os cuente una pequeña historia. Hace algo así como dos semanas, la hermana de la Anita estaba paseando cuando se encontró un perro. Parecía que el perrito estaba perdido, así que decidió encargarse de él para intentar encontrar a sus dueños. Muchos perros además llevan identificaciones, ya sea por su collar o por el chip que tienen implantado. Esto es una forma de hacer que si tu perro se pierde, puedas volver a saber dónde está. O sea, es como una especie de perry GPS, digamos. El caso es que la hermana de la Anita consiguió contactar a los dueños del perro. Estos le dijeron que en ese momento estaban en el trabajo. No podían ir a recoger el perro que estaba con ella. Pero que si por favor lo podía dejar en la perrera, o sea, bueno, como en el refugio local, ellos irían después a buscarlo ahí. Esto a ella le resultó un poco extraño y sobre todo no quería dejar al perrito en la perrera. O sea, no quería dejarlo ahí abandonado durante horas hasta que ellos fueran a buscarlo. Así que les dijo, no os preocupéis, a mí no me importa quedarme con él, lo cuido y cuando salgáis del trabajo podéis venir a buscarlo que estará bien. Le voy a dar mucho cariño. A lo cual sus dueños contestaron en un mensaje, mira, en realidad no queríamos al perro, lo hemos abandonado, no podemos hacernos cargo de él, nos da mucho trabajo y es más de lo que queremos. ¡Oh! Impresionante. En este punto la hermana de la Anita decidió encargarse ella misma del perro, intentar encontrarle un hogar y cuidarlo hasta que eso ocurriese. Pero recuerdo que en el momento en que la Anita me estaba contando esto, me quedé alucinado. ¿Cómo puede haber gente así? Ahora, antes de deshacer el paréntesis en el que estábamos y volver a la idea del karma, ¿cómo puede haber gente que de verdad se comporta así con los animales? Si queréis un consejo mío, si alguna vez veis a alguien que maltrata animales, que los trata de esta manera, que les pega, que hace lo que sea, apartaos de esa gente porque si trata así a un ser que está absolutamente indefenso contra ellos, no me quiero ni imaginar cómo tratan a las personas. ¡Madre mía! Total, que a día de hoy, por suerte, el perrito tiene un hogar gracias a que hay gente que se preocupa por estas situaciones, como en este caso la hermana de la Anita, pero todo esto me hizo pensar en la idea del karma, ¿no? Estaba hablando con Lana sobre todo esto cuando me lo contaba y le decía ojalá existiese el karma de verdad, o sea, ojalá fuese una cosa legítima, que todo el mundo sabe que ocurre, no algo que hay gente que cree, hay gente que no, no. Imaginaos que el karma de verdad fuese algo real en la vida, que a esa mierda de gente que hace este tipo de cosas en el mundo, realmente les sucediese lo mismo a ellos, porque lo que hace el karma es que recibas aquellas cosas que tú mismo lanzas al mundo, ya sean buenas o malas. ¿Cuántas situaciones serían mucho más sencillas? Lo estaba pensando, ni siquiera haría falta quizá la policía. Imaginemos situaciones, probablemente nadie mataría a nadie, nadie asesinaría a nadie en el planeta, porque si asesinas a alguien vas a recibir absolutamente lo mismo, o sea, vas a morir, sabes, sabes, es una realidad, vas a morir porque el karma sería como una ley universal y absoluta. Si eres una mierda de humano que maltrata a otros humanos, sabes que tú vas a ser maltratado, si robas, te van a robar, y ni siquiera habría que ir a situaciones tan extremas, o sea, las cosas más simples, si tratas mal a las personas que hay a tu alrededor, el karma se encargaría de patearte el culo constantemente. De la misma manera, las buenas acciones estarían recompensadas constantemente, y esto potenciaría el hecho de que la gente quisiese hacer más buenas acciones. Da igual que lo hagan con ese fin, pero el caso es que estarían haciendo cosas buenas por el resto del planeta, o sea, todo el mundo se preocuparía por todo el mundo, nadie haría cosas malas por nadie, sería impresionante. A la gente que aparca en doble fila delante de tu garaje, les pondrían 20.000 coches delante de sus garajes, los que no recogen la caca de su mascota cuando la están paseando, todo mierda delante de su casa constantemente. O sea, esto me recuerda un poco a las amenazas del final de los vídeos, madre mía, el karma es real en los vlogs. Y en este punto me pregunto, ¿por qué los dioses del Olimpo cuando crearon el mundo, en vez de hacer tiburones, abejas, asesinas, hormigas que comen carne, y mierda variada, ¿por qué no dejaron eso de lado? Y se pusieron un momento a decir, bueno, pues vamos a crear esto del karma, parece una buena mierda, la podemos implementar, asegura el orden en el planeta, más o menos. Y luego cada uno que haga lo que quiera, porque en realidad tú te puedes cargar a otra persona, pero es que luego te van a reventar a ti también. O sea, esto es así. No lo sé, pero la verdad es que me puse a pensar en todo esto con lo del perro y me pareció una cosa tan interesante, me pareció una forma de, no sé, de regular la vida y el universo, que sería absolutamente genial si existiese. El bien vencería siempre. Es que, sí, sí. No tengo nada más que decir. De todas maneras, supongo que el karma real está dentro de las personas. O sea, ahora ya cambiando un poco de tono el vídeo. Creo que no existe una fuerza universal que castiga o premia lo que hacemos, aunque sí que es cierto que cuando ponemos cosas buenas a nuestro alrededor, ocurren cosas buenas. O sea, cuando la gente sabe que somos una persona que se preocupa por ellos, o que hacemos lo que podemos por hacerles más fácil la vida, normalmente eso suele devolver a nosotros, y cuando hacemos cosas malas ocurre lo mismo. Así que yo os invito a que seáis siempre así. Pensad que ser una buena persona con los demás, o hacer cosas positivas, a pesar de que no tengan premio, a pesar de que muchas veces ni siquiera sean atendidas, o que pasen desapercibidas por el resto de la gente, es mucho mejor que ser una mala persona. Y sobre todo porque vosotros mismos siempre vais a saber qué tipo de persona sois. Siempre vais a saber si sois una mala persona o si sois una buena persona. Y eso es algo que siempre podéis cambiar también. O sea, en cualquier momento de vuestra vida podéis decidir ir al lado de la luz, ser un Jedi y no un puto sí. También, y aunque este no es un mensaje que yo suelo mandar, porque es cierto. O sea, la Anita puede ser una persona que habla más sobre los temas relacionados con los animales. Sed buenos con los animales. No os han hecho nada. No tienen forma de defenderse, ni de hablar, ni de pedir ayuda. O sea, no tengáis mascotas de las que no os podéis encargar. Me encanta como la gente a veces dicen como estos que abandonaron al perro. ¡Ah, queremos un perro! O sea, si no tienes compromiso, ¿por qué no pensaste antes en el hecho de que quizá no eras capaz de cuidar a ese perro? Si no eres capaz de darle todo lo que puedes darle a esa mascota, ¿para qué narices la tienes? Si puedes ir a jugar a refugios y cosas, puedes ir a cuidar perros. Y puedes hacer cosas. Puedes pasar un rato con un perro, si eso es lo que quieres. Me viene a la cabeza también el caso de otra youtuber, que es amiga nuestra, que nos contó que un día iba conduciendo por la carretera y encontraron un perro junto a un poste en la autopista. O sea, una autopista de Estados Unidos, que está absolutamente oscura de noche. No hay nadie ni nada. No hay ni una farola. Y había un perrito que estaba ahí esperando. Lo habían dejado abandonado y se había quedado al lado del poste esperando a que sus dueños volviesen porque el perrito cree que sus dueños van a volver. O sea, a mí, esto, al margen de que todos somos unos malotes y somos súper duros, a mí esto me reblandece el corazón porque el perro no tiene ninguna culpa y el perro no tiene forma de pedir ayuda a nadie. Por si alguien no lo sabía, estoy hablando de Ali Speed, es una youtuber estadounidense, su perrito aparece en un montón de sus blogs, lo podéis ver, pero a este tipo de casos me refería, ¿no? No me pude imaginar cómo de vacía tiene que estar una persona, cómo de podrido tiene que estar su corazón y su conciencia como para dejar a su perrito abandonado en medio de la carretera y arrancar el coche. O sea, cómo puedes mirar por el retrovisor y ver a tu perro mirándote y abandonarle. Es algo que, no sé, de verdad. Siempre que tengáis la oportunidad, como os decía, que yo no soy una persona que suelo hacer mucho esto de hablar sobre temas de animales, pero siempre que tengáis la oportunidad, por favor, ayudad en todo lo que podáis a animales, hacer lo que esté en vuestra mano y sed buenos con ellos porque no nos dan más que cariño. O sea, es la maldita verdad. En cualquier caso, ahora quiero escuchar un poco lo que tenéis que decir sobre el karma. Podéis ir a los comentarios o al Twitter de LuzuVlogs y contarnos todas las cosas que se os ocurran por las cuales podría ser una buena idea implementar toda esta mierda universal. Además, si todavía no estáis suscritos a LuzuVlogs por cualquier motivo horrible de la vida, lo podéis hacer pinchando por aquí abajo que es gratis o si no, cuando terminéis de ver este vídeo, todas las malas acciones que habéis cometido en el pasado se unirán con una increíble y horrible fuerza maléfica universal y vendrán a vosotros para patearos el culo de una sola vez. Da igual que ya seáis una buena persona. Todas a la vez. Después moriréis porque estas son las cosas horribles que ocurren en LuzuVlogs cuando te suscribes. ¡Maldición! Muchísimas gracias a todos por aguantar estas chorradas otra semana más y nos vemos la que viene con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!